Vamos a abordar el capítulo de emergencias cardiovasculares. Para poder hablar de emergencias cardiovasculares, tenemos que iniciar hablando de los componentes del sistema cardiovascular. La bomba hacemos referencia al corazón, los contenedores, los vasos sanguíneos, y el contenido, lo que va a circular a través de estos, que va a ser la sangre. Es en el nodo sinusal donde se va a originar el impulso que va a producir luego la contracción del corazón. Este impulso se origina en el nodo sinusal, viaja al nodo atrioventricular, al alz de Gis, por las dos ramas, y se profundiza por las fibras de Purkinje, que van a llevar la señal al músculo para que se produzca la contracción. Esta señal eléctrica de la cual acabamos de hablar se puede ver representada a través de un dibujo.